Hoy por eso está Laura Flores, muchachos, ¿cómo estás? No te hagas, la realidad es que me invitaste porque como es Halloween, se abre el sarcófago, suena la música ochentera de Thriller y salimos todos los cantantes enteros. En Michael Jackson. Los ochenteros, ¿no? No, para nada, al contrario, al contrario. Yo dije, oye, todo mundo hoy está con este tipo, no, pues algo que esté bonito, ¿verdad? Qué bello, ¿no? Gracias por invitarme, aparte me encanta estar contigo porque traigo noticias, traigo cosas padres, proyectos padres. Pues en Grupo Asir, donde tú tienes una historia también, donde has estado, donde tuviste un programa y todo. Yo tuve mi chamba aquí, programa de radio, la única vez que yo he tenido programa de radio fue con Alfredo Adame y fue aquí, se llamaba primero El Surtidito y después Familia. Entonces la verdad es que fue muy padre, muy padre porque aprendí un género que yo no conocía y me dieron chance de entrar en el radio con todo y lo extraño. O sea, cuando yo sacaba discos eran, ok, de acetato y nosotros andábamos con nuestro disquito debajo del brazo vendiendo copias físicas. Sí, claro. O sea, era lo que se vendía, tú vendías tus discos, entonces ibas a todas las al mercado de discos y todas sus equivalencias, ibas con todos los distribuidores, ibas y le firmabas pósters a todas las chavas, a las vendedoras y todo y lo que querías era vender y vender y vender, así como si vendieras tortillas, o sea, era físico el producto. Entonces ese era el objetivo y que te tocaran en la radio. Ah, exactamente. O sea, era lo único que había, si no te tocaban en la radio ni ibas a existir, no había forma de existir si no sonabas en el radio, si no salías siempre en domingo. Y la disquera mandaba todo. La disquera orquestaba todo y pagaba todo, pagaba tu promoción, pagaba la producción del disco, pagaba la distribución y decidía que cantabas. Claro, claro, además, ¿no? Sí, o sea, vas a cantar esto, pero es que yo quiero que... vas a cantar. Ok, señor, sí, está bien. A todos los jefes les decías eso. Entonces era un formato, era un sistema y luego empieza la piratería, entonces empieza la música de suspenso detrás de nosotros porque los odiábamos y a la fecha digo, ¿quién quiere a los piratas? Pues la verdad yo no. No, no, nadie. No, porque es mi chamba, es mi esfuerzo y se lo está llevando alguien, esto es un robo, ¿no? Pero bueno, cuando empieza la piratería era, bueno, ahora ya no vendemos tantas copias, ahora vendemos menos, ahora ya no te dan el disco de oro por 100 mil copias, sino por 50. Entonces te dan, ahora cambió. Y luego de pronto las redes sociales, o sea, fueron lo que realmente acabó con la venta física de los discos, no la piratería, sino las redes sociales, ¿no? M aquí anunciando que el 15 de noviembre voy a estar en el Lunario, o sea, hoy, Día de las Brujas, el sarcófago de los ochentas, dice así, lo bueno es que no llega a hacer una excavación arqueológica. No, 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 pero como dices, no, hombre, esto está bien padre porque lo que vas a hacer este 15 de noviembre en el Lunario es algo como muy íntimo, ¿no? Porque es una cosa acústica, es una cosa que le vas a meter toda esta onda. La banda está sonando en vivo, eso para mí ya es acústico, por eso, si tú oyes canciones de Earth, Wind & Fire, por ejemplo, no sé, digo, yo sé que no es tu generación, pero todo mundo sabe quién es tu generación. No, no, pero ¿vas a cantar September o qué? Ah, we will. ¡Claro, pues sí, claro, claro, claro! Y este, y suena actual, ¿por qué? Porque esa gente grababa acústico. Sí. Entonces eso está cool, ¿no? ¿Te acuerdas cuando llegó un día Luis de Llano y te dijo, a ver, Laurita Flores, vente pa' acá y vas a cantarme rolitas en inglés, ¿no? Así fue. ¿No? Y tú aquí cantabas estas rolas. Boy, turn me. Y ahora estamos hablando de que pues ha pasado el tiempo y hoy vas a regresar, pero a cantar estas canciones que te gustan en inglés y hacerle homenajes a la música. Sí, digo, eso no significa que el espectáculo va a ser en inglés, obvio, no. No, no, pero habrá sus partes. Pero tengo una que otra rolita en inglés, ¿por qué? Pues porque yo crecí, aparte, muy poca gente sabe hoy en día que yo empecé cantando. Claro. O sea, yo no empecé como actriz, yo empecé cantando y me eché tres años de mi vida haciendo centros nocturnos. O sea, shows de martes a sábado a las 11 de la noche y a la 1 de la mañana y yo tenía 15 años. Y solo cantando. Y solamente cantando. Y después ya me hice actriz. Claro. Pero todo esto, este mundo en el que yo viví, en aquella época cantábamos muchas rolas en inglés de los Jackson 5, de Earth, Wind & Fire, de Barry Manilow. Y también teníamos rolas de Camino Sexto, teníamos rolas de los hermanos Castro, que era un poco más atrás. O sea, un poco de todo y teníamos también, teníamos Aquarius, teníamos canciones así. Uy, no, bueno. Todo, de hair, de verdad, teníamos canciones muy padres. Y ahora, ¿el lunario qué va a haber? Journey, por ejemplo. Obvio. Sí, sí. Mira, si a mí me mandaran a la luna, por lo que quieras, ya sea porque le caí gorda a alguien o porque me premiaron, si a mí me mandaran a la luna y solo podía llevar una canción, sería esa. Don't Stop Believing. ¿Sí? Sí. Luis Yeñano, pues fue el primero, el primero que me dio chance del Upside Down Boy Journey, ¿no? Entonces yo me sentía, uh, uh, y al inglés me salía patrísimo. Y yo hablaba, ¿quién sea qué decía yo? Pero tú cantabas. Yo aprendí el inglés en la calle. ¿Ah, sí? Sí, en la calle, digo, sí, estudié en la escuela y todo. Y luego estuviste en Los Ángeles también. Estudié en Los Ángeles, pero yo, o sea, yo el inglés lo he aprendido a tropezones. Y acuérdense, muchachos, 15 de noviembre, Lunario del Auditorio Nacional, Laura Flores. Pues ahí vas. Desde mi corazón, el disco, descárguenlo en iTunes, CD Baby o donde se... Dónde, dégalame. Espero que regreses pronto, mi querida Laura. Esta es tu casa y esperamos que te hayas pasado bonito. Muchas gracias, corazón. Gracias, mi chiquen querido. Amigos de Asir, los amo.